2023 fue un año lleno de cultura, que comenzó con la fiesta grande de Chiapa de Corzo el 8 de enero. La celebración culminó el 23 del mes con el cambio de preoste. En febrero, inició la fiesta más larga de México, la bajada de las vírgenes de Copoya, donde Candelaria es la que encabezó estos festejos. Los carnavales en el estado predominaron, en Ocozucuautla se vivió uno de los más representativos, en tanto que el pueblo de San Fernando se vistió de luto y despidió a su preosta del carnaval, quien falleciera el domingo 19 de febrero, antes de los festejos. En abril, se llevaron a cabo los festejos del santo patrón de Tuxtla Gutiérrez San Marcos. Su Chiapa se vistió de verde de la espadaña, en honor a la Santa Cruz en mayo. En ese mismo mes, se llevó a cabo el tradicional recorrido de San Pascualito, quien recorrió las calles de la capital chiapaneca. En junio, la festividad más representativa de Su Chiapa tuvo lugar. Las danzas dedicadas al Corpus Christi recorrieron las calles del pueblo Soctón. Para agosto, tuvieron lugar diferentes festejos en el centro de la entidad Santo Domingo, San Jacinto y San Roque, además de la celebración del 131 aniversario de Tuxtla Gutiérrez como capital de Chiapas. En septiembre, el pueblo mágico de Coita estuvo de fiesta, con la celebración de la Virgen de Natividad, una de las imágenes religiosas que cuenta con su propio Coguiná. En San Cristóbal, uno de los barrios más tradicionales, el de La Merced, estuvo de fiesta. Octubre fueron de la Virgen del Rosario, el Señor del Calvario y San Judas Tadeo, Noviembre, el mes de los muertos, tapizó de flores los panteones de los altos de Chiapas. En diciembre, los festejos por la Guadalupana prevalecieron en el centro del estado y concluyó con las festividades en honor al niño florero. Pa'alerta Chiapas, Eric Chandomí Pa'alerta Chiapas, Eric Chandomí Pa'alerta Chiapas, Eric Chandomí Pa'alerta Chiapas, Eric Chandomí Pa'alerta Chiapas, Eric Chandomí